... ... necesitamos ganar, de local también, en el último partido local... ...se nos dejó con el institutivo San Martín, la última jugada... ... y bueno nos tocó a nosotros, gracias a Dios y contento por eso. Nacho González recién hablaba un poquito de lo que es la falta de confianza... ... aunque el equipo no viene jugando bien... ¿Ustedes cómo se sienten como grupo? No, obviamente es eso. Es eso como dice Nacho. A veces cuando se viene con un líder así y los resultados no se dan, genera desconfianza. Uno piensa que por ahí dejando la pelota al azar y tirando y reboleando garantiza ganar y eso no es verdad. Entonces, confiamos en lo que Nacho pretende al equipo. Confiamos que este puede ser el inicio para sumar en cuanto al juego y afianzar la confianza de cada uno. ¿La falta de la gente? ¿Sentir un poco la falta de paciencia? Sí, sí. Por ahí se entra uno en el nerviosismo. Nosotros tenemos que ser profesionales en eso. Tenemos que estar tranquilos y saber que obviamente la gente quiere ganar. Nosotros queremos dar lo mejor. Hoy se dio de una manera linda en el último minuto. Así que bueno, contento. Muchas gracias. ¿Y lo personal era igual tenisitaba? No tenés muchos goles tampoco, pero... No, sí, es verdad. Sí, creo que más que nada, como te digo, es lo grupal. Individual pasa a segundo plano. Lo importante es que hoy el Boy ganó y sumamos de tres y es importante para nosotros. Y esto, digamos, esto es una arrogancha tuya para este año, por más que nada, el año pasado, fuiste uno de los jugadores bastante recientes. Sí, bueno. Por mi característica soy un jugador muy insultado. Yo ya lo sé a eso y no, no. Estoy ajeno a eso. Trato de darle al equipo lo que necesita. Si hay que hacerlo obrero y estar ordenado técnicamente para liberar a otro compañero, habrá que hacerlo. Y si hay que resistir a eso para que otros jueguen tranquilos o cargar con eso, no hay ningún problema. Así que confiamos en Diego en eso. Gracias por ver el video.